Las gafas. Nunca os olvidéis las gafas. Buenos días chicos, ¿qué tal? Ya queda casi 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 nada para el fin de semana y esta vez lo que os quiero traer es algo muy parecido a lo anterior, con el mismo interés en el color, pero esta vez de forma distinta. No vamos a cambiar un color de una prenda a otro, de un objeto a otro, sino el color de las sombras, del brillo y de los tonos medios. Entonces lo que vamos a hacer es conseguir una imagen que tenga unos colores determinados, una paleta de color que nos guste y la vamos a aplicar. Es lo que se conoce en inglés como color grading y esto os va a ayudar a conseguir un look mucho 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 más potente, un look que deseáis y un look que se asemeje a la idea que tenéis en vuestra cabeza de manera muy fácil y sencilla. Os voy a dejar todo en la descripción. Vais a tener la imagen, vais a tener el preset y vais a tener el link a 100 paletas distintas de colores que están completamente adecuadas a distintas escenas, a distintos modos, a distintas sensaciones. Así que nada, sin entretenernos mucho, vamos a Photoshop y os enseño todo, ¿vale? ¡Vamos para allá! En este tutorial, como ya hemos dicho, lo que vamos a hacer es cambiar los colores de las sombras, los tonos medios y los tonos altos a un color ya definido, una paleta de colores o a un rango de color que ya conocemos. En mi caso, yo suelo trabajar con Canva. Os dejaré esta página web y como veis tenéis un montón de ejemplos de distintos colores que juegan bien unos con otros. Se asemejan o se complementan de una manera perfecta. Como veis este verde, con esto azul, con estos rojos, la verdad que funcionan perfectamente en todas ellas. Algo interesante es estudiar un poco el color de la piel, el color de las sombras, para que si tenemos a una modelo como esta, esos tonos funcionen. Podéis ser más creativos, podéis hacer distintas cosas, es decir, nunca hay límites dentro de la creatividad. Pero si lo que queréis es algo realista, es importante que tengáis unos tonos suaves, unos tonos más afrutados, unos tonos que entren dentro del rango de rosas, rojos, naranjas y luego se complementen con unos azules importantemente fuertes. Entonces, tenemos aquí la imagen principal, como veis. Y yo lo que he hecho es con el Camera Raw, cambiar y hacer un poco de ajuste. Estos ajustes os los voy a dejar también como un preset para que podáis usarlos al igual que la imagen. Como veis, cogemos la imagen de la modelo, la incorporamos en Photoshop, a ver que nos cargue. Vamos aquí hasta rayitas, cargar, seleccionamos el archivo, lo abrimos. Y directamente ya tenemos todo disponible. Lo único que tendríamos que hacer es trabajar un poquito con la iluminación de los ojos y si queremos limpiar un poco más la piel. No es algo que yo suelo hacer, pero esto ya depende de vosotros. La abrís, le dais a abrir imagen y ya la tendríais disponible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Muy, muy, muy sencillo. Entonces, cogemos, vamos aquí abajo, abrimos un panel de curvas y como veis, tenemos debajo de la manita que usamos en los tutoriales anteriores, estos tres cuentagotas. Esto nos va a servir para coger los colores de las sombras, de los tonos medios y de las iluminaciones, que es lo que queremos cambiar. Entonces, volvemos a Canva, seleccionamos esta imagen, botón derecho, copiar y con control V la pegamos dentro de nuestro Photoshop, de nuestra imagen. Control T, la hacemos más grande con Alt Shift para que se quede en el centro. La ajustamos para que no nos tape, algo más o menos ahí y presionamos Enter. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a coger estos colores para cada uno de los cuentagotas que hemos visto. Entonces, volvemos a nuestras curvas, doble clic, este va a ser las sombras. Entonces, cogemos este número y hacemos 5D, 535E. Si lo seleccionamos automáticamente no va a funcionar, por eso lo he escrito. Le damos aquí, como veis, no tiene información y sería el blanco. Entonces, escribimos el color 5D, 535E. Una vez seleccionado, nos dirá si queremos tener estos colores por default, que sean los colores básicos que siempre tengamos programados, los predefinidos, por así decirlo. Entonces, le decimos que no y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la zona de sombra. Cogemos ahí y como veis ya lo hemos seleccionado, ya ha cambiado, ya nuestras curvas han cambiado. Hacemos lo mismo con los tonos medios. Cogemos el tono medio, doble clic y ponemos 9A, 9E, A, B. Seleccionamos, ok, volvemos a decirle que no. Y ahora lo que necesitamos seleccionar es una zona que esté iluminada de la cara, pero que no sea la más iluminada. Es decir, esta zona de tanto brillo será para el siguiente. Entonces, cogemos, damos en un lado, ya lo tenemos. Y qué nos ha ocurrido aquí, que es un poco gris. No es exactamente lo que queremos. Entonces, podemos ir probando distintas zonas para ver qué efecto tiene. En este caso, ya me gusta más aquí, que como teníamos aquí arriba. Se ha quedado un poquito más claro, un poquito más en consonancia con el tono de la sombra y el tono que vamos a coger para los brillos y reflejos. Entonces, doble clic, volvemos a poner nuestro número, EC96A4, tenemos un rosita bastante fuerte y clicamos en la nariz. ¿Qué ocurre? Este tono es muy fuerte, está muy saturado y puede quedar bien en algunos casos. Si hacemos zoom, puede quedar artísticamente muy bien en algunos casos, pero sí se nota que hemos usado ese filtro, sí se nota esa potencia más asalmonada, más saturada. Entonces, damos otra vez clic y lo que vamos a trabajar aquí son con estos dos botones de aquí. Este de aquí no lo toquéis porque esto lo que va a hacer es alterar la relación con los otros dos colores. Entonces, cogemos saturación, la bajamos un poquito porque al ser brillo necesitamos que se asemeje más a un blanco, que esté dentro del blanco pero con un poco de tinte. Esto lo que se llama es la tinción y saturación de ese color. Le decimos que no, volvemos otra vez y lo mismo nos va a pasar con el brillo. Vamos a intentar coger un poquito más de brillo para que sea presente ese color pero siga manteniendo ese carácter de blanco. Y hacemos lo mismo, volvemos a seleccionar una zona y como veis ya ha quedado mucho mejor, sigue teniendo ese tono rosa pero ya no es tan fuerte. Podemos hacer cualquier retoque, si nos gusta un poquitín más rosa, lo hacemos un poquitito más rosa pero ya no distorsiona tanto, ha quedado muy suave, ha quedado muy elegante con la combinación de colores. Podemos hacer zoom porque aquí siempre va a haber algún tipo de retoque. A mi siempre me gusta coger el pincel en esta máscara pulsando B, ALT y botón derecho, arrastramos y lo hacemos más pequeñito y limpiar un poco los ojos. A lo mejor no en exceso, un poquito, pero sí para que destaque. En este caso me he pasado un poco, sería ir manejando. La parte negra no hagáis mucho porque veréis que desentona demasiado pero sí para que se vean los brillos. Así que ahí lo tenemos. Hemos visto cómo hacer este tipo de color grading con colores completamente específicos y complementarios. Así que espero que os ayude mucho, que os ayude. Son siete minutitos de tutorial así que en esos siete minutos os he enseñado algo muy importante que espero que consigáis aplicar y os mejore mucho, mucho, mucho vuestros diseños, ¿vale? ¡Un saludo! Como veis, es una técnica muy, muy, muy sencilla pero que os va a dar muchísimo control sobre vuestras fotografías. Podéis convertirlo en algo más cálido, en algo más frío, en un toque más oscuro o intimista. Entonces, espero que os haya ayudado muchísimo y que lo pongáis en práctica con las fotografías de este fin de semana. Como sabéis, todo está en la descripción, el preset, la fotografía y el link para todas las paletas de color de Canva. Así que nada, no os entretengo más. Espero que lo disfrutéis mucho y que veáis todas vuestras fotografías en Instagram, en Twitter y estamos en contacto, ¿vale? ¡Un saludo! Y si queréis aprender más, ya sabéis dónde encontrarme. ¡Hasta luego!